Usted la hace feliz hasta cuando está durmiendo Conmigo su sonrisa salía de vacaciones No sienta que lo envidio, tiene un gran admirador Le estoy hablando la verdad, a ella fue que le mentí Cuando le susurraba que siempre sería mía Y está de la chingada equivocarse por completo Te quitaba el vestido sesenta veces al mes Yo era igualito a usted cuando la conquisté Que hasta yo mismo me extraño Hoy te agradezco por cambiar esa ternura que te funcionó al comienzo Que buena movida Porque todos tus defectos hacen que luzca perfecto Hoy te agradezco Yo me convertí en tu cielo al escaparse de tu infierno Parece mentira Que él escongela sus labios de lo frío que eran tus besos Reconozco el daño Antes yo era como tú Y por eso es que me extraño Es el chico de las poesías Y ando con Cristian No, no, no Ni mi arrogancia ni el ego me impiden entender Que en mis manos la flor más hermosa fácilmente se echa a perder Tus errores no fueron en vano Brindemos y invito los tragos Salud por lo que haces cuidado Por ti es que la tengo a mi lado Me toca aplaudir que sea tuya aunque cueste creer Hoy te agradezco Hoy te agradezco Por cambiar esta ternura que te funcionó al comienzo Que buena movida Porque todos tus defectos hacen que luzca perfecto Hoy te agradezco Yo me convertí en tu cielo al escaparse de tu infierno Parece mentira Que él escongela sus labios de lo frío que eran tus besos Reconozco el daño Antes yo era como tú Y por eso es que me extraño Gracias por ver el video